Bien y bien y bien mis pequeños drujos, bienvenidos una vez más a Magiploteca y hoy vamos a tratar un tema poco habitual aquí en el canal que es Modern porque bueno, como ya sabéis este canal está fundamentalmente dedicado a Magic Arena y por tanto al formato estándar pero creo que esto es suficientemente importante para el mundo de Magic como para que lo tratemos aquí en profundidad el formato Modern es el formato más popular y más jugado de todos los formatos de la historia de Magic, seguramente y es uno de los formatos más queridos por todos y como muchos de vosotros ya sabréis, en cosa de un mes va a salir una nueva colección llamada Modern Horizons que va a ser únicamente legal en Modern, no va a pasar por estándar y esto es una gran novedad que no había ocurrido nunca, al menos en este formato algunas cartas ya las conocíamos desde hace unos meses que las lanzaron como una pequeña preview de la nueva colección pero a lo largo de este fin de semana, durante el Magic Online Championship pudimos, el final de las Magic Online Championship Series pudimos ver algunas de las nuevas cartas y hubo algunas filtraciones adicionales las filtraciones adicionales las voy a dejar para el final del vídeo por si no queréis tragaros filtraciones no oficiales, ¿vale? así que al final del vídeo lo diré y podréis cortar si queréis y vamos a hablar únicamente de las filtraciones, bueno, de las spoilers oficiales que ha hecho Wizzas a lo largo del fin de semana con bastantes novedades y bastantes cosas chulas así que sin más dilación, vamos a ello ya sabéis que generalmente suelo utilizar siempre la página de mtggolfis.com como referencia para este tipo de spoilers así que os dejaré el enlace en la descripción para que podáis acudir directamente a vosotros mismos y poder ver las cartas y bueno, vamos a ello, vamos a comentar qué cartas hay y qué es lo que va a pasar porque este formato va a cambiar para siempre Modern Horizons nos trae 250 no sé exactamente si son 250 a ver si por aquí lo pone no lo pone, sé 249 cartas 254 en total contando las tierras básicas o sea, sí, básicamente redondeando 250 nuevas cartas nuevas para el formato que jamás habían existido previamente en él la mitad de esas cartas van a ser totalmente nuevas en Magic van a ser cartas que no habían salido jamás en ninguna colección ni nada bueno, ahora hablaremos de eso porque he perdido muchas comillas y la otra mitad serán reediciones de cartas antiguas más antiguas porque Modern solamente cuenta desde octava edición que es del año 2001 en adelante octava edición y luego venía el bloque de Mirodin luego venía el bloque de Kamigawa luego venía el bloque original de Ravnica bueno, pues quitando esas colecciones todo lo anterior nunca estuvo jamás en Modern bueno, pues van a sacar reediciones de cartas que antes nunca habían estado en Modern y ahora os voy a decir por qué lo de las comillas lo de las comillas viene por lo siguiente algo bastante lógico se supone Force of Negation que es una carta nueva jamás editada en ninguna colección este es el primer spoiler del que vamos a hablar Force of Negation vale, esta supuestamente, como digo es una de esas cartas nuevas que jamás habían editado ¿qué es lo que hace? pues bueno, coloridos azules, instantáneo es rara, por cierto dice que si no es tu turno y puedes exiliar una carta azul de tu mano en lugar de pagar el coste de esta carta o sea, lo puedes jugar gratis exiliando una carta de tu mano en el turno del oponente para entendernos, ¿de acuerdo? y contrarresta un hechizo que no sea de criatura si ese hechizo es contrarrestado de esta manera exílialo en lugar de ponerlo en el cementerio vale, esta carta para muchos os sonará, diréis esta carta me suena mucho a mí a la Force of Will efectivamente recuerdo bastante a la Force of Will a la Fuerza de Voluntad la mítica y legendaria Fuerza de Voluntad que salió en Alianzas y que tanto ha predominado en tantos formatos y que tanto ha dado que hablar y que tantos quebrados de cabeza ha generado y lo buena que es y lo mala que es a la vez por muchos, ¿no? opinan lo mismo bueno, pues lo que han hecho es reeditar la Force of Will pero rebajando su calidad llamándola Force of Negation Fuerza de Negación en lugar de Fuerza de Voluntad desde luego esta carta es bastante peor que la Fuerza de Voluntad y es bastante distinta a la Fuerza de Voluntad vale, perfecto muchos diréis no hay problema perfecto vamos a la siguiente carta Deep Forest Hermit por 3 sincronos y 2 verdes es un elfo druida es raro y es un 1-1 cuando entra en juego voy a leer primero la parte de abajo cuando entra en juego creas 3 ardillas 1-1 3 tokens de ardilla 1-1 las ardillas que tú controles ganan más 1-1-1 vale, o sea que básicamente cuando entra en juego te pone 3-2-2 o sea es muy bestia este bicho porque por 5 de mana te pones 4 criaturas en juego él mismo y otras 3 ardillas 2-2 tiene una habilidad que se llama Vanishing 3 Vanishing es en español ¿cómo se llama Vanishing? desvanecerse puede ser no estoy seguro del todo habilidad que tenía por ejemplo el legendario Blastodermo que en su época lo petaba o las olas de paralaje se llamaban sí, por ejemplo también bueno Vanishing 3 es que entra con 3 contadores y cada turno al principio le quitas uno de esos contadores cuando le quitas el último sacrificas la criatura ¿vale? o sea que va a estar 3 turnos en juego el primero que lo juegas y otros 2 más que va a poder atacar también ¿no? porque ya no tendrá Mario de invocación pues esta carta lo mismo es totalmente nueva jamás había sido impresa al igual que Force of Negation es nueva Deep Forest Hermit es nueva pero al igual que Force of Negation es nueva entre comillas Deep Forest Hermit es nueva entre comillas porque ¡eh! me he colado ya os he hecho el spoiler me he colado no había colocado bien las cartas teníamos esta Deep Ranched Hermit que es la misma carta con otro nombre y en lugar de la habilidad de desvanecerse Vanishing tiene la habilidad de Echo Echo es otra antigua habilidad que lo que decía es que al comienzo del próximo turno tienes que pagar su coste de mana o la sacrificas o sea hay que pagar 5 el turno que la juegas y otros 5 el siguiente turno si no quieres tener que sacrificarla pero la criatura es básicamente la misma ¿por qué han hecho esto? básicamente porque esta carta está en la Reserved List ¿y qué implica estar en la Reserved List? que no podían reeditarla ¿vale? entonces ¡ay! no podemos reeditarla ¡ay! que pena le ponemos otro nombre cambiamos un poquito la habilidad del texto y ya está y esto va a generar mucha controversia parece que se van a querer saltar porque esto se hace trampa se quieren saltar la Reserved List esa lista de cartas que habían prometido para los coleccionistas para que no se quejasen que jamás iban a reeditar para no dañar sus colecciones el valor de sus cartas dicen no, no os preocupéis jamás vamos a reeditar estas cartas podéis estar tranquilos coleccionarlas y pagándolas miles de euros por ellas porque no las vais a perder nunca y nunca jamás vamos a volver a reeditarlas a ellas y dijeron ni ninguna similar ninguna con las mismas características claro efectivamente no tiene niñas características porque se llama distinto porque tiene tipos de criatura distinto esta es elfo y esta es druida elfo porque esta tiene habilidad de vanishing y esta otra tiene habilidad de echo etc, etc, etc la Force of Will sinceramente no sé si estaba en la Reserved List no, la Force of Will no estaba en la Reserved List vale, no estaba no estaba así que no estaban en la obligación de hacer esto que han hecho pues que aquí sí que han cambiado bastante la carta bien llegamos a un ciclo súper interesante que es el ciclo de las tierras básicas nevadas ¿qué son las tierras básicas nevadas? son tierras básicas ¿vale? o sea, esto es una llanura esto es una isla esto es un pantano esto es una montaña esto es un bosque básicos ¿vale? cuentan como tierra básica puedes llevar cualquier número de días en tu mazo yo puedo llevar 20 llanuras básicas nevadas en mi mazo y no hay problema el tipo de nevado es un súper tipo es algo que va por encima digamos de eso ¿de acuerdo? o sea, por ejemplo tierra básica lo de básica es un subtipo de tierra pues nevado es un súper tipo de permanente realmente ni siquiera es de tierras de permanente hay permanentes que son nevados y que tienen sinergia con tierras nevadas u otros permanentes nevados o lo que sea nevado muy interesante esta reedición de las tierras nevadas que ya estaban en modem ¿vale? fueron editadas en Cold Snap no me acuerdo como sea en español Cold Snap esa colección que cerraba el bloque de Ice Age bueno pues estas tierras básicas nevadas ya eran legales solo que ahora las sacan con arte extendido ¿vale? con caja o sea sin caja de texto muy chulas muy bonitas y bueno una reedición que nos hace pensar que lo mismo este nuevo set de Modern Horizons tiene algún tipo de orientación hacia tierras básicas hacia permanentes nevados sinergia con cosas nevadas etcétera lo cual a mí me mola mucho porque siempre me gusta mucho la temática de Ice Age de los permanentes nevados de las tierras básicas nevadas y también ha dado que pensar diciendo la gente ah bueno pues si te están sacando reediciones de cartas antiguas muy poderosas como la Force of Will o el Druida y están sacando las tierras básicas nevadas ¿y si sacan las míticas y legendarias tierras dobles pero nevadas para hacer trampa? porque las tierras dobles están en la Served List ¿qué son las tierras dobles? son iguales que las de Arávnica las de Arávnica tienes que pagar dos vidas para que entran enderezadas pero en los originales no había que pagar vidas eran iguales pero sin pagar vidas dicen ¿y si las están en la Served List? no se pueden reeditar pero ¿y si hacen trampa y simplemente las sacan nevadas y así ya cuela ¿no? se está hablando de eso no sé si será cierto esperamos a los próximos días vale sigo más spoilers los fragmentos de alas las Wind Shards una carta que creo recordad que era del bloque de embestida concretamente de Azote una carta que nunca ha estado en modem y que bueno reeditan y podría llegar a ver el juego porque no es mala carta es una carta por cierto lo más relevante es que es con Storm o sea vuelve la habilidad de Storm también en esta colección vais a ver que hay un montón de habilidades antiguas que sacan y lo mismo solamente sacan una carta con esa habilidad como por ejemplo hemos comentado antes la de Vanishing bueno pues ahora hablamos de la de Storm Storm es que cuando juegas esta carta la copias por cada otro hechizo que se haya jugado antes durante ese mismo turno ¿no? lo que hace es que el oponente sacrifica una criatura atacante ¿no? esto cuando estuvo en estándar hacía saltar mesas por los aires bueno sigo o sea no es una carta muy buena no creo que se vaya no es mala pero no creo que se vaya a jugar en modem modem está muy por encima de esto ahora mismo o sea modem ahora mismo está tan roto es una cosa que no estaba comentando antes pero modem ahora mismo está roto está preocupante su estado su estado es preocupante mejor dicho o sea hay poca interacción entre los mazos los mazos ganan muy rápido incluso de primer segundo tercer turno y si no ganan simplemente bloquean la partida ya o ya está prácticamente decidida y entonces el modem ahora mismo es o la esperanza para que todo esto se arregle o el o el toque mortal ya para para modem no sabemos que va a pasar suponemos suponemos la idea sería que Wizzas salvase modem y gracias a esta nueva colección volviese a ser un formato tan divertido como era antes pero puede ser que no porque hay cartas como la matrona goblin la matrona goblin es una carta no recuerdo en que colección fue editada por primera vez de legado de Urza puede ser pero no fue jugada al principio la matrona goblin es muy buena por 3 en 1 a 1 vale o sea es un goblin que es malo por 3 en 1 a 1 vale pero es un tutor cuando entra en juego buscas en tu biblioteca un goblin cualquiera lo revelas y lo pones en tu mano luego barajas tu biblioteca es decir es un tutor de goblins cuando salió el bloque de embestida en embestida legiones y azote salieron un montón de goblins bestiales como el encabeza a Horda Atrasgo o el jefe de guerra de Atrasgo jefe de guerra de Atrasgo se llamaba el goblin worship sí jefe de guerra de Atrasgo bueno un montón de goblins super buenos el minero bueno un montonazo y al salir la matrona en aquel antiguo extendido que había llegó un momento en el que se diseñó una baraja de goblins que era bestial luego también estaba el goblin ringel líder puede ser el que mirabas 4 cartas y te ponías todos los goblins en la mano bueno pues con la matrona te colocabas el ringel en la mano bueno era un festival una locura y entre el minero y el jefe de guerra es que en el tercer cuarto turno te habían puesto un montonazo de Atrasgo en mesa y te mataban un golpe bestial bueno pues la matrona goblin es una carta muy bruta y que vuelva al formato bueno que vuelva al formato más popular o sea que venga por primera vez por primera vez sí es por primera vez a modem pues bueno da un poquito de miedo siguiente carta el firebolt otra redicción esta carta creo que era de Odisea si no me equivoco era Odisea una chispa que se jugó muchísimo en el antiguo extendido y que bueno no estaba en modem y no hay ninguna razón para que no esté en modem es una carta buena pero que no es rompedora es como los fragmentos de alas quizás sea mejor el firebolt incluso con los fragmentos de alas pero la matrona goblin si rompe el firebolt no el firebolt mola porno rojo a velocidad de conjuro hace dos años un objetivo y luego lo puedes volver a jugar con la habilidad flashback se puede jugar desde el cementerio pagando 5 en este caso 4 en color si no rojo una carta muy buena que me alegro de ver otra vez en modem dudo que se juegue porque hay chispas mejores ahora mismo ya en modem pero está chula la redicción choking thithers thithers perdón una redicción por 4 giras hasta 4 permanentes hasta 4 criaturas perdón y es un instantáneo es común no tiene mucha importancia y la puedes ciclar es decir pagas en color azul y la descartas y robas una carta si lo haces giras una criatura nada más bueno cartas sin mucha importancia al igual que elvis fury también es otra redicción porno verde le da más 2 más 2 en la criatura hasta la final del turno y tiene buyback 4 la habilidad buyback es otra habilidad que vuelve igual que ciclar o sea muchas habilidades vuelven pero yo creo que vuelven por una vez nada más que no en un ciclo de cartas con ciclar o con buyback creo bueno o de momento aún no se ha visto es que hay tantas habilidades sueltas ya digo o sea es que te encuentras storm flashback cycling buyback aquí endwine o sea hay tantas habilidades que yo no creo que vaya en un ciclo de cada una bueno pagas 4 cuando la juegas y en lugar de ir al cementerio después de jugarla vuelve a tu mano o sea pagando 5 la puedes jugar repetidas veces digamos otra vez que quieras porque vuelve a tu mano vale goblin war party esta carta es totalmente nueva no existía nada parecido bueno a lo mejor alguna cosa parecida que sí que existía pero es totalmente nueva goblin war party por 4 sorcery común y eliges una o sea es decir o pones 3 goblins 1-1 o todas tus criaturas ganan más 1 más 1 y prisa hasta el final de turno pero puedes usar la habilidad de endwine endwine creo que es una habilidad que salió en mirodin por primera vez que consiste en que si pagas un costo adicional activas las bueno puedes jugar esas dos habilidades tanto poner 3 tokens como darles más 1 más 1 y prisa pagando 3 más o sea por 7 esta carta pagando el pack por 7 pone 3 criaturas 2-2 prisa hasta el final del turno que luego son unos-unos vale llegamos a una carta súper importante headless expector caballero sin cabeza o sea espectro sin cabeza perdón vale sí es igual que el espectro hipnótico pero peor este espectro hipnótico venido a menos por 3 es un 2-2 que tiene la habilidad hellbent veis otra habilidad random otra habilidad suelta hellbent si no recuerdo mal debe ser de disen del bloque original de rafnica si no recuerdo mal de disension disension yo creo que era de disension pero no estoy 100% seguro pero es el bloque original de rafnica que cuando no tienes cartas en mano hace una habilidad en este caso cuando hace daño a un jugador si no tienes cartas en mano el oponente el jugador al que daña se descarta una carta al azar o sea exactamente igual que y el spoiler que os hice al principio del vídeo igual que el espectro hipnótico pero un poquito peor porque el espectro hipnótico es exactamente igual por 3 es un 2-2 que vuela os he puesto el dibujo original del principio de alfa bueno por 3 es un 2-2 que vuela que cuando hace daño a un oponente ese oponente se descarta una carta al azar de la mano vale bueno pues sencillamente no hacía falta hacer una reedición con un nombre distinto esta carta ya existía o sea esta carta el espectro hipnótico ya estaba creo en modem estaba en modem estaba en décima edición si no recuerdo mal y no se ha jugado nunca es una carta que al principio de los tiempos de Magic durante muchos años fue una de las mejores cartas de la historia pero que llegó a un punto en el que ya no era suficientemente buena por ejemplo por cartas como esta ¿veis? el Firebolt el Firebolt del solito se funde se cepilla dos espectros de estos sin ningún problema y era una común de odysseas entonces claro el espectro hipnótico cayó en desgracia dejó de ser tan bueno como era antes porque era muy fácil matarlo muy fácil combatirlo y había criaturas mucho mejores bueno el caso es que no hacía falta hacer esta trampa de sacar el espectro hipnótico con otro nombre y además ha empeorado bueno seguimos Impostor of the Sixth Pride por dos es un 3-1 punto lo único distinto hay muchos de estos muchísimas criaturas blancas de este estilo ¿vale? no voy a hablar de todas ellas porque hay varias la única diferencia es que tiene Changeling es decir que esta criatura es de todos los tipos de criaturas o sea este bicho es un Goblin o es un Druida o es un Elfo o es lo que sea lo cual le da un poquito de interés pero ya nada más una criatura agresiva que se ha jugado en alguna ocasión en estándar en alguna Winnie que requería un bicho agresivo y no había otra cosa mejor pues ha jugado este tipo de bicho porque lo han edido muchas veces este es totalmente nuevo nunca se había editado con este nombre y con esta habilidad pero ya hay varias cartas con la habilidad Changeling hay varias cartas típicas maluchas de colecciones por ahí random que sacan como esta pero le han metido una cosita más que es que tiene otros tipos de criaturas lo cual bueno le da un cierto interés seguimos Martyr's Soul vale esta criatura totalmente nueva por 3 es un 3-2 que tiene Convoke Convocar o sea que girando otras criaturas vas pagando su coste de mana o sea este bicho puede salir gratis si giro una criatura blanca pago el blanco si giro una criatura verde o roja o azul pues giro saco mana de cualquier color bueno de la parte incolora no del coste de la parte de mana genérico o sea básicamente es un bicho que se puede jugar gratis claro eso sí fijaos lo que pone debajo esa es la habilidad interesante si cuando entra en juego todas tus tierras están enderezadas le pones dos contadores más uno más uno o sea este bicho el Martyr's Soul en principio es malo no creo que esto sea jugable ni bueno espérate gratis es un 5-4 vale si lo juegas gratis o sea girando otras 3 criaturas que tengas en juego entraría directamente gratis al juego como un 5-4 bueno yo que sé a lo mejor no está malo a lo mejor hay algún mazo que te típico pone muchas criaturas y te pone otra de estas gratis 5-4 pero vamos no creo que esto al final se vaya a jugar porque requiere tiene el condicionante de tener esas criaturas previamente en juego y eso siempre en un formato tan rápido como en modem pues quizás sea más complicado bueno el prohibir vuelve el prohibir una redicción no recuerdo de qué corrección era el prohibir del bloque de Odisea puede ser no estoy seguro ahora mismo pero vamos es un counter es una fuga de maná entre comillas por 2 contra esta a menos que el oponente pague 2 perfecto cualquier hechizo pero tiene kicker kicker que es si pagas el coste adicional de 2 ah por cierto kicker ahí en en dominaria esta la brilla de kicker si no recuerdo mal o sea es reciente kicker no es una brilla muy antigua bueno si es antigua pero fue la hemos revisitado o hace poquito en dominaria bueno si pagas el kicker pagando 2 o sea si tú pagas 4 por el prohibir el oponente tiene que pagar 4 más o sus hechizos contra el estado si lo juegas por 2 el oponente tiene que pagar 2 más si lo juegas por 4 el oponente tiene que pagar 4 más savage no hay mucho que decir de este prohibir no creo que se vaya a jugar hay con 3.000 veces mejores en modem ahora mismo savage swipe esta carta ya existía no no perdón no esta carta no existía me he equivocado la he confundido con el elvis fury el elvis fury sí que existía es una redicción pero el savage swipe savage swipe savage swipe ya es totalmente nueva dice que da más 2 más 2 a una criatura con poder con fuerza 2 nada más y esa criatura a continuación lucha contra otra criatura esta carta está claramente diseñada para el formato limitado vale para que en limitado pues haya un truco de combate bastante bueno esta carta es bastante limitado es tochísima y es común vale seguimos stream o thought otra carta que es totalmente nueva y no creo que se vaya a jugar pero si se juega pues irá lógicamente en los mazos de dequeo por un azul conjuro el jugador objetivo pone las 4 cartas de la parte super de su biblioteca en el cementerio y tú puedes hasta barajar 4 cartas de tu biblioteca de perdón de tu cementerio en tu biblioteca bueno puedes replicarla esto es lo más interesante esta carta si de alguna manera tienes un combo que te da mana infinito con esta carta ganas porque replicar es una habilidad que cuando juegas este hechizo puedes pagar su coste de replicar tantas veces como quieras puedo pagar por ejemplo 4 adicionales u 8 adicionales o 12 o 16 o 20 o lo que yo quiera adicional y por cada vez que pago el coste de replicar esta carta se replica se copia así que si tienes mana infinito y hay mazos de combo que juntan mana infinito tiras el stream of thought y le tiras toda su biblioteca al cementerio y en su turno cuando tiene que robar cuando tiene cartas en el cementerio pues en la biblioteca perdón pierde bueno una carta que no creo que se vaya a jugar pero podría ir en los mazos de dequeo o en algún mazo de combo como win condition bueno una cosa más venomous changeling esta carta también es una redicción pero es una redicción de esas entre comillas ya ha habido varios escorpiones similares a este que por 3 es 1 o 3 con diferentes habilidades igual que os he dicho que esto no es una redicción pero como si lo fuese porque ha habido muchas criaturas en color blanco 3-1 como esta que bueno bueno esta lo que tiene es death touch como muchos de los escorpiones de este estilo pero le han añadido changeling o sea que es todos los tipos de criaturas lo cual lo hace un poquito más interesante porque puede tener sinergia con cualquier raza o cualquier tribu como goblins zombies elfos yo que sé igual que esto puede tener sinergia con un mar bueno o sea hasta yo que sé cualquier cosa hasta humanos podrían ir bueno y terminamos bueno no terminamos porque hay más cositas que tengo que comentar wall of the one thousand cats por 5 es un 3-5 es muro es decir wall no puede atacar bueno lo pone aquí es defender es defender tiene defender la habilidad de defender que no puede atacar esta criatura y buena pero si pagas uno blanco puede atacar esta carta también es una reedición entre comillas porque el muro original que era de alfa no recuerdo como se llama muro de cuchillas o muro de navajas o algo por el estilo era igual era por 4 o por 5 de mana un 3-5 que tenía defensor volaba pero creo que no tenía la habilidad de atacar vale es con lo que lo han mejorado o sea es una reedición de una carta bueno no es una es una reedición de estas entre comillas es una carta nueva que no es nueva porque es igual que otra que ya existía previamente bueno esto obviamente es incugable un muro bueno aunque pueda atacar está chulo pero no no esto en modem queda muy 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 lejos si estuviese en estándar habría que pensarlo vale esta carta para estándar habría que pensarlo porque para una barraja de control bicho que que defiende muy bien y que pueda atacar no lo sé bueno recuerdo que hace unos meses ya nos lanzaron estas dos primeras previews vale el Serra de Benevolent y el Cabal Therapist como ya hablamos de ellos en su momento hace meses cuando salieron pues no vamos a volver a ello vale son dos cartas que no creo que se vayan a jugar en modem porque creo que están un poquito por debajo del nivel de modem quizás el terapista de la cabra tiene más opción pero la el Prince Walker Serra no lo creo bueno hay un par de cartas hay un par de cartas que en MTG Goldfish no han salido no las han puesto en este todavía vamos porque MTG Goldfish cuando actualice pues bueno las pondrán pero todavía no están actualizados vale entonces las voy a comentar yo por aquí aparte las primeras dos por cierto y lo que os he dicho al principio del vídeo hay algunos spoilers que no son oficiales y otros que sí todos estos que hemos visto aquí son oficiales son lanzados por guizas por eso veis una carta pues bien con su calidad como tiene que ser pero hay otros que no que son robados o lo que sea y vamos a ellos de acuerdo así que si queréis cortar el vídeo y queréis esperar a ver los oficiales pues esperaos son estos dos me he equivocado no es este son estos dos de aquí bien veis están en español tenemos tormenta azazadora y deriva astral están en un sobre transparente lo cual nos indica que estas dos cartas bueno que narices no se nos indica nada es que se ve aquí 8 y 9 de junio lo veis ahí está escrito es porque es la carta que regalan la presentación de esta colección la deriva astral es nueva pero esta carta es nueva entre comillas porque es igual que el famoso deslizamiento astral el astral slide como digo esto está robado alguien las ha recibido esto es de una tienda obviamente una tienda ha recibido ya las cartas de las presentaciones las que van a regalar y ha hecho una foto y la ha subido a internet se ha filtrado y ya está en todas partes y la deriva astral es que siempre que ciclas bueno es mejor es que esta carta es mejor que el deslizamiento astral bueno es un encantamiento dos sin color y uno blanco cuando ciclas una carta hay muchas cartas que tienen ciclo cuando ciclas una carta puedes exiliar una criatura hasta el final del turno que vuelve al juego digamos bajo el control de su propietario adicionalmente eso es el astral slide esta nueva carta la deriva astral es un poquito mejor porque ella misma tiene ciclo por tres vale lo veis ahí abajo por dos sin color y uno blanco así que esta carta es nueva pero es nueva entre comillas en el fondo es prácticamente idéntica al deslizamiento astral lo han llamado deriva astral y hace lo mismo salvo planeado ciclo no sé si estaba en la reserva list lo dudo muchísimo era una infrecuente normal y corriente que se jugó mucho en estándar era dominante se jugó mucho en el antiguo extendido y en legacy sobre todo en legacy actualmente creo que no se juega nada en legacy y que está un poco olvidada y en model yo no creo que vaya a ser jugable es que en model es muy rápido para ese tipo de cosas pero bueno podríamos verla en model no lo sé ah depende por cierto esta tarde sigo hablando me derroyo esta tarde sale la nueva lista de prohibidas y restringidas de magic entonces a lo mejor aprovechan y sacan el hacha y se cargan 50.000 cartas de modern o lo contrario liberan un montón de cartas que están prohibidas y entonces todo cambia es que hoy es un día clave en la historia de magic y sobre todo en la historia de modern pero en general en magic puede cambiar todo en modern y es el formato más importante entonces puede que cambie todo así que a lo mejor esta carta se vuelve jugable a partir de lo que pase esta tarde no lo sabemos así que si hay novedades muy importantes esta misma tarde hago otro vídeo con la nueva lista de prohibidas y restringidas y os la comento vale seguimos tormenta azofadora se llama en castellano o azotadora no lo sé porque todo el mundo conoce esta carta por su nombre en inglés que es flasterstorm que es un counter muy bruto que es ahora mismo legal creo que en legacy en vintage si no me equivoco no está prohibido en legacy en vintage es que como no juego en legacy en vintage hace un montonazo de años bueno flasterstorm es un instantáneo por uno azul que contrarresta un hechizo que no sea de criatura a menos que su controlador pague uno adicional o sea era como un force spike pero venido a menos porque solamente contrarresta hechizos que no sean de criatura o sea perdón me he equivocado no es que no sean de criatura es que sean instantáneos o conjuros o sea no contrarresta planeswalkers o encantamientos o artefactos la verdad que yo creo que el moderno es demasiado bueno ¿por qué es buena esta carta? porque además tiene la habilidad de storm de tormenta se copia por cada otro hechizo lanzado antes o sea si yo estoy contrastando un hechizo con esta carta es porque ya se ha lanzado al menos un hechizo antes así que este hechizo tormenta azazadora o flasterstorm mejor dicho como mínimo como mínimo el oponente va a tener siempre que pagar dos más como mínimo ¿vale? porque él ya ha jugado un hechizo así que esto se va a copiar como mínimo una vez y además no es que te va a pagar dos más es que si intenta contrarrestar esto no es un hechizo esta carta yo juego el flasterstorm y pone otra copia en la pila o sea el oponente tiene que contrarrestar las dos para que sea totalmente contrarrestado y ya si se han jugado varios hechizos durante ese mismo turno saltarían varias habilidades a la pila y el oponente tendría que pagar uno más por cada una de esas habilidades y si quisiera contrarrestarlo tendría que contrarrestar todas esa es la gracia del flasterstorm y de por qué es tan bueno en algunos formatos como en vintage y en legacy se pueden jugar muchos hechizos en un mismo turno hay mazos de combo que lo hacen bueno es lo habitual en vintage y en legacy bueno sobre todo en vintage siempre se juegan un montón de hechizos en el primer turno en el segundo turno en el tercer turno se juegan muchos hechizos de golpe y esto claro esto es un contrarrestalo fácil en cambio en modern la mayor parte de grandes amenazas del formato son criaturas y esto no contrarresta criaturas ¿vale? esto realmente es muy bueno contra un mazo en particular o dos contra los mazos de combo contra el mazo de storm esto es muy bueno porque storm juega muchos hechizos y cuando va a combarte tiras esto tiras el flasterstorm y le contrarrestas seguro su hechizo clave y le ganas y yo que sé a lo mejor contra algún otro mazo de combo pues como puede ser nauseam o cosas por el estilo ¿no? pero vamos que en general la carta en modern es peor que en legacy en vintage ¿vale? pero es muy buena muy buena muy buena es una reedición que la gente se está llevando las manos a la cabeza bueno y hay una carta más que ya me equivocado y os he enseñado la carta que es esto el dardo de lava no estaba entre las que entre las que ha puesto MTG Ulfis es la única que faltaba ¿vale? no os la había puesto antes porque se me ha olvidado la pongo ahora el dardo de lava es una reedición ¿de qué colecciones? ¿dónde estaba el dardo de lava? estaba en Odisea en el bloque de Odisea no sé en qué va en juicio a lo mejor era de juicio yo creo que era de juicio pero no estoy 100% seguro del bloque de Odisea es un hechizo una chispa muy chula que en su día en extendido tuvo mucha popularidad porque hubo una época en la cual en extendido había mazos que llevaban cuatro elfos de Anwar y cuatro aves del paraíso estaba muy popular era muy popular la era del paraíso siempre ha sido muy popular y se ha jugado muchísimo en el antiguo extendido había muchos mazos que llevaban un montón de criaturas que aguantaban uno había cachorro de chacal que era un 2-1 había elfos de Anwar había muchos aves del paraíso como digo bueno aquí las historias de la vuelo cebolleta sí había muchas criaturas que aguantaban uno y el dardo de lava era especialmente bueno el dardo de lava es una común y yo creo que en pauper se juega bastante y no sé si en legacy incluso hay algún mazo que lo quiere jugar es una carta muy buena yo no sé si en el modern actual hace falta si cambia el formato modern y hace falta matar criaturas que aguantan uno el dardo de lava volverá porque tiene flashback es decir lo puedes jugar desde el cementerio sacrificando una montaña o sea que por un bala rojo y una montaña podías matar dos criaturas ¿vale? así que es una carta muy interesante y muy chula que os quería también mostrar aunque no estaba en la lista oficial veis que sale aquí como si fuese un expositor y efectivamente porque fue demostrada durante la final de los Magic Online Championship Series los mocs ¿no? bueno y hasta aquí el vídeo un vídeo al final bastante largo pero me ha gustado porque quería comentar en profundidad todas las cartas de donde venían algunas de ellas porque muchas de ellas son reediciones de cartas antiguas aunque no sean el mismo nombre porque han cambiado las habilidades porque no se han cambiado las cartas que son nuevas las que no son nuevas las filtraciones y algunas otras cartas que bueno son un poquito más especiales espero que el vídeo os haya gustado como digo estad atentos porque esta misma tarde si hay novedades en la lista de prohibidas y restringidas haré un vídeo especial rápido de emergencia para comentároslas y en los próximos días pues bueno hablaré un poquito más de Modern Horizons que esto va a ir a toda pastilla porque la producción sale en un mes así que en las próximas dos o tres semanas vamos a ver todos los spoilers completos de la producción y vamos a ver qué pasa con este formato nunca saldrá para Magick Arena yo estoy seguro de eso que jamás va a salir gente que dice no, sí con el tiempo lo irán sacando no tened por seguro que no ¿por qué? porque no se quieren cargar Magick Arena así de sencillo quieren que Magick Arena sea su nuevo bebé y lo van a tratar bien desde el principio y no van a sacar todo lo que hay anterior porque no quieren que se rompa Magick Arena con las miles de millones de interacciones posibles que existen y con todas las cartas tan super megapoderosas que existen así que yo creo que jamás jamás querrán tocar Magick Arena con esto bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego